Salmo 141 Yo te invoco, Yahvé, ven presto a mí, escucha mi voz cuando a ti clamo. Valga ante ti mi oración como incienso, el alzar de mis manos como ablación de la tarde. Pon, Yahvé, en mi boca un sentinela, un vigía a la puerta de mis labios. No dejes que tienda mi corazón a cosa mala, a perpetrar acciones criminales en compañía de malhechores, y no guste yo lo que hace sus delicias. Que el justo me hiera por amor, y me corrija, pero el ungüento del impío jamás lustre mi cabeza, pues me comprometería aún más en sus maldades. Han quedado a merced de la roca, su juez, los que oyeron con regodeo mis palabras. Como piedra de molino estrellada por tierra son esparcidos nuestros huesos a la boca del seol hacia ti, Señor Yahvé, miran mis ojos, en ti me cobijo, no desampares mi alma. Guárdame del lazo que me tienden, de la trampa de los malhechores. Caigan los impíos, cada uno en su red, mientras yo paso indemne.